Buenos días Mario, ¿qué tal? Primero de todo, darte la enhorabuena por esta convocatoria. ¿Qué significa para ti entrar en una lista de la selección española? Bueno, yo creo que es una de las cosas que cualquier deportista, yo creo que sea lo que más puede aspirar, el poder representar a tu país, yo creo que es algo magnífico. Y bueno, yo creo que esto va un poco en consecuencia con el nivel del equipo, con el trabajo. Y bueno, ojalá tengamos la suerte de que en las próximas listas podamos incorporarnos más compañeros, porque yo creo que sería algo fantástico y seguir con el nivel que está manteniendo el equipo, yo creo que es una de las fuentes para que la gente mire al español. Se ha venido barajando mucho tu nombre en estas últimas horas, si te lo esperabas, ¿qué te han dicho los compañeros? ¿Has tenido ahí una charla con el míster? Bueno, yo creo que es la felicidad del grupo, el poder tener la suerte de incorporarse a una lista de la selección, yo creo que es algo magnífico, yo creo que es una recompensa al trabajo que hacemos a diario, y sobre todo pues es un motivo de alegría, yo creo que los compañeros se han sentido la verdad que orgullosos, el ver que como ya he dicho antes, pues el equipo está a gran nivel y poder tener la suerte de participar en una convocatoria, yo creo que es algo magnífico. Bueno Mario, felicidades antes de todo. Te hemos visto al terminar, ahora lo decía el compañero, al terminar el entreno hablando con Rubio un rato, ¿qué te ha dicho exactamente? Bueno, dándome yo creo un poco la enhorabuena por la convocatoria, que siga haciendo lo que he venido haciendo hasta ahora, que siga trabajando, que siga creyendo en lo que estamos haciendo día a día, y sobre todo pues que lo primero que tenemos que hacer, yo creo que es el partido que tenemos el domingo, yo creo que es algo magnífico el volver a dar otro golpe, nosotros tenemos esas ganas de ir a Sevilla, de ganar y de seguir ahí arriba, entonces lo principal y lo que nos toca ahora mismo a día de hoy es eso, y seguiremos trabajando en eso esta semana. Felicidades Mario. Tengo un par de cuestiones, la primera es después de un verano que fue largo para ti, teniendo en cuenta esas dudas que había sobre si tenías o no muchas opciones de jugar durante el año, visto que todo está saliendo tan bien, si realmente te esperabas que esta recompensa de la selección te llegara tan pronto. Hombre, como ya conocéis, yo creo que una de mis características, yo creo que siempre ha sido el ser muy ambicioso, soy una persona que, como ya he dicho en varias veces, pues no me gusta ni ponerme ni que me ponga en techo. Yo siempre he creído en mí, yo siempre he creído en mis cualidades, y no por eso en ningún momento pensé que mi futuro o lo que no me iba a ir bien sería estar fuera del español. Yo creo que tuve la oportunidad y la suerte de que me dieron la opción de jugar en primera división. La verdad que el primer año no fue lo más bonito, lo más esperado, pero la idea que nos transmitió el míster desde que llegó, esa confianza, ese juego, esa combinación con balón, yo creo que es una de las cosas que más me llamó la atención y desde un momento, desde el primer momento, yo pensé que esto es lo que mejor me venía a mí. Entonces, lógicamente que el fútbol de Rubi yo creo que me beneficia mucho y, bueno, pues tener la suerte de haber venido yo creo que es algo que siempre se tiene en la cabeza, lógicamente como futbolista, pero bueno, tampoco es algo que te esperas, ¿no? Pero bueno, dar las gracias. Y la segunda, además de dar las gracias a todo el mundo, ¿de quién te acuerdas ahora mismo? Bueno, en estos momentos te acuerdas de la gente que te gustaría que estuviese, ¿no? Para verlo, ¿no? Sobre todo familiares, de toda esa gente que cuando de verdad pasas malos momentos, ¿no? Está a tu lado, ¿no? De la gente, pues, que siempre ha confiado en ti, ¿no? Que la verdad que llegar al máximo nivel es muy difícil, es un recorrido muy largo, ¿no? Desde que empiezas y poder tener la suerte de llegar a lo más alto representando a tu país, yo creo que es algo magnífico. Entonces, toda esa gente que te encuentras en el camino, que te apoya y sobre todo que te ayuda, yo creo que va por ellos, seguro. Me gustaría saber si te ha llamado el seleccionador, Luis Enrique, para comunicarte la decisión y luego, ¿qué es lo que más te motiva de ponerte a sus órdenes? ¿Qué te parece como entrenador? ¿Qué te parecen sus equipos viendo el historial que tiene estos últimos años en Barcelona y también en la selección? Gracias. Hombre, conmigo nadie se ha puesto en contacto, es el primer punto. Y segundo punto, yo creo que es un poco la misma filosofía que estamos teniendo aquí, yo creo que es un trabajo bonito y colectivo con balón, un juego vistoso y sobre todo, como ya hemos dicho antes, un poco trabajar con la línea defensiva fuerte, valiente, robar rápido y sobre todo una buena combinación de balón, llegar con salida limpia desde atrás hacia adelante y crear sobre todo muchas ocasiones de gol. Yo creo que eso un poco se caracteriza con el estilo que tenemos aquí. Hola, buenos días. En el verano del 2017, Jordi Lardín apuesta por un central desconocido para la mayoría de la afición, que no sabía qué le podía aportar, que muchos creían que venía para ser el cuarto o quinto central. Y un año y pocos meses después es convocado por la selección española. ¿Qué Mario Hermoso llegó y qué Mario Hermoso está ahora mismo delante de nosotros? Hombre, pues lógicamente que llegó una persona a lo mejor desconocida para la gente, para la afición, a lo mejor para la prensa. Pero bueno, como ya he dicho antes, mi mentalidad nunca ha cambiado. Yo desde el primer momento que tuve la opción de venir aquí, yo nunca me planteé el venir aquí para pasar el tiempo. Yo soy, como te he dicho antes, una persona muy ambiciosa, una persona que tiene mucho carácter y desde el primer día que llegué aquí yo vine con la mentalidad de hacerme un hueco. Lógicamente que vine como un jugador a lo mejor un poco inexperto en la categoría, pero yo creo que a base de trabajo y sobre todo de buenos consejeros, yo creo que puedes hacerte un hueco y sobre todo si tienes por detrás una buena cabeza en la hora de mentalidad, yo creo que eso ayuda también. Y la segunda cuestión, acaba de hablar un poco de lo que es el fútbol de Luis Enrique, que en cuanto a ideas así globales se parece mucho al que practica el Real Club Deportivo Español. ¿Estas similitudes le pueden facilitar más la adaptación al juego que va a plantear en la selección? Hombre, lógicamente no. Si va todo un poco acorde una cosa con la otra. Lógicamente que la filosofía es muy parecida y bueno, pues claro que será mucho más fácil adaptarse a ese rol. Hola Mario, felicidades. Te quería preguntar, ¿hasta qué punto ha ayudado tener un socio como David López ahí? Que habéis hecho una pareja perfecta el otro día contra el Athletic Club, fue impresionante el trabajo que hiciste. Sí, la verdad que David ha sido una de las personas que más me ha ayudado desde que llegué aquí. Es una persona que me ha corregido mucho, que me ha ayudado mucho tácticamente, posicionalmente. Y bueno, aparte yo creo que tenemos muy buena relación. Solemos tener muchas charlas, tanto antes de los partidos, durante los partidos y después de los partidos. Nos gusta ver jugadas, corregir jugadas. Muchas veces nos comentamos, nos enseñamos cosas para que no nos pasen a nosotros. Y bueno, lógicamente que siempre que tienes, como ya he dicho antes, un buen consejero al lado, yo creo que es lo que te ayuda. Y David ha sido uno de ellos. Y después quería preguntarte, en esta buena onda que estáis ahora mismo y esta progresión sin límites, aparece el nombre del Real Madrid, este mercado de invierno. ¿Cómo afrontas todo esto? Porque los rumores son insistentes de que igual te quieren pescar ahora, de aquí dos meses. Bueno, yo creo que eso ya lo dejamos claro, ¿no? Hace tiempo. Yo creo que aquí estoy contento, aquí estoy muy feliz. La verdad que la temporada que llevamos hasta ahora yo creo que es envidiable, ¿no? El fútbol es muy atractivo y lógicamente que tenemos un grupo excepcional. Entonces yo creo que es algo que ni se me pasa por la cabeza ahora mismo a día de hoy. Hola Mario, felicidades. ¿A quién, supongo que habrás tenido tiempo de enviar, antes de venir aquí a la sala de prensa, algún mensaje? ¿Para quién ha ido ese primer mensaje? Bueno, pues si te digo la verdad, no he mandado ningún mensaje. ¿Y para quién será o no tienes pensado? ¿O la primera llamada? Hombre, una llamada sí he tenido y ha sido con mi familia, ha sido con mi padre, ha sido también con mi madre y bueno, ellos pues lógicamente que emocionados, ¿no? Yo creo que el poder ver y disfrutar de esto pues yo creo que es algo bonito. Entonces, bueno, que ellos disfruten más que yo, seguro. Gracias Mario. Primero de todo, felicitarte. Y segundo, ¿qué partido esperas el domingo ante el Sevilla? ¿Crees que beneficia al español que hoy juegan en Turquía? ¿Lleguen un poquito cansados? Hombre, lógicamente no. Yo creo que los equipos que juegan doble competición, ¿no? Pues suelen acumular más partidos, ¿no? Durante la semana y bueno, a nosotros la verdad que no es algo que nos preocupe. Nosotros lo que nos preocupa somos nosotros. Solo nos miramos en nosotros, en seguir creciendo, en seguir haciendo las cosas bien, en seguir mejorando aspectos defensivos, mejorando aspectos ofensivos e intentar pulir detalles para llegar a Sevilla y hacer un gran partido y llevarnos tres puntos, ¿no? Que es que al fin y al cabo lo que queremos. ¿Ya está? ¿Sí? Muy bien. Gracias.